En la siguiente mesa vamos a tratar sobre el manejo del paciente con insuficiencia respiratoria, el motivo de consulta más frecuente probablemente en nuestros servicios de urgencias, la disnea y en concreto vamos a hablar de tratamiento de la exacerbación aguda del paciente con una EPOC y del paciente con una regularización de asma. Finalizaremos con algo que yo creo que también es muy importante en aras de dar el mayor beneficio a nuestro paciente que es la adecuación del tratamiento a la alta. Muchas veces en el ámbito de urgencias nos centramos mucho en el tratamiento del episodio agudo pero nosotros fundamentalmente, y no podemos olvidarlo, fundamentalmente lo que hacemos es dar altas 10-15% de ingresos y el resto se van a casa. Por tanto es muy importante abordar en los servicios de urgencias la estrategia que debemos plantear desde el punto de vista terapéutico para el paciente que mandamos a casa. En este caso vamos a hablar de inhaladores, de cómo ajustar el tratamiento de inhalador en nuestro paciente después de su atención en urgencias, de su atención en observación o en la unidad de corta estancia y de cómo hacer la terapia secuencial antibiótica de forma precisa. Por tanto, aspectos que creo que son muy importantes. Empezaremos con el primer ponente, el doctor Martín Ruiz Grinspan, el jefe de servicio del Hospital de Lenares, Universitario de Lenares de Madrid, que nos hablará del tratamiento de la exacerbación aguda de la POC. Continuaremos con el doctor Jesús Álvarez Manzanares, del servicio de urgencias del complejo asistencial de Soria, que nos hablará de la exacerbación en el asma. Y finalizaremos con la doctora Carmen Navarro, que nos hablará de la adecuación del tratamiento antibiótico y del ajuste del tratamiento inhalatorio al alta. Y que no sé cómo presentarla, jefa del servicio de urgencias del Virgen de la Macarena, jefa del programa de emergencias, ¿cómo se llama? Recién estrenada, que todavía no me estreno. Así que muchísimas gracias por venir y es un placer teneros. Empezamos con el doctor Martín Ruiz. Buenos días, yo soy Martín Ruiz, trabajo en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Lenares en Coslada, en Madrid. Y les voy a hablar del manejo de la exacerbación de la EPOC desde la perspectiva del tratamiento antibiótico. Actualmente la definición de la EPOC es la de una enfermedad crónica, prevenible y tratable que cursa con síntomas respiratorios persistentes y para cuyo diagnóstico necesitamos de la demostración de la asociación al flujo aéreo mediante una experimentría. Ocurre en pacientes con enfermedades concomitantes, lo cual aumenta su comorbilidad y su mortalidad. Durante la evolución habitual de la enfermedad suceden episodios de empeoramiento mantenido de los síntomas que van más allá de las variaciones diarias y que precisan de un cambio en el tratamiento. Bueno, estas son las exacerbaciones. La EPOC es una enfermedad inflamatoria. Es una enfermedad inflamatoria de inicio en el pulmón y que tiene como principal diana el pulmón. Las partículas nocivas en individuos genéticamente predispuestos y o con alteraciones del desarrollo pulmonar dan lugar a liberación de mediadores inflamatorios que van a lesionar la vía aérea, el epitelio, el endotelio vascular, el parénquima, la interfase alveolo, arterial y el daño parénquimatoso además afecta al tejido conectivo que hace de sostén a la vía aérea distal evitando su colapso durante la expiración. Además, la suelta de material de mediadores inflamatorios va a producir las manifestaciones sistémicas de la enfermedad, va a favorecer el desarrollo de comorbilidades y empeora las que ya existen. Las guías BOL en su último informe publicado en el año 2019 como revisión del informe previo de 2017 tienen como objetivos principales, ahora hablo de la EPOC basal, el manejo, reducir los síntomas y mejorar la progresión de la enfermedad. Y para ello, estratifica a los pacientes en función de cómo la enfermedad está afectando al paciente en su día a día en cuanto a disnea mediante la escala MRC y cómo le afecta en cuanto a su calidad de vida mediante la escala CAT. Pero además, fijémonos aquí que tienen en consideración las exacerbaciones moderadas o graves habidas en el año previo. La EPOC, en su historia natural, los pacientes que tienen más agudizaciones evolucionan peor, fallecen antes. Además, las agudizaciones tienden a acumularse, lo vemos todos los días en los estadios finales de la enfermedad. Los pacientes que más agudizan pierden función pulmonar más rápido. Las agudizaciones impactan de manera dramática en la calidad de vida de los pacientes, de tal manera que aquellos que tienen dos o más agudizaciones no recuperan su percepción de calidad de vida pasados seis meses de la primera. Y las agudizaciones graves, entendidas estas como aquellas que precisan atención hospitalaria, conllevan un aumento de la mortalidad. En cuanto al gasto sanitario en global de la EPOC, más de la mitad del gasto se va en tratar las agudizaciones. Así pues, nuestro objetivo cuando tratamos a nuestros pacientes con agudización de EPOC es evitar el fracaso terapéutico y que existan nuevas agudizaciones o al menos retrasarlas. En cuanto a las causas conocidas de agudización, la más frecuente es la infección. Puede ser vírica, bacteriana o en coinfección. En cuanto a la patogenia de las bacterias en el desarrollo de la agudización, existen dos teorías. Una primera teoría nos habla de un cambio en las cepas colonizadoras. Una nueva cepa alcanza el epitelio bronquial. No hay una respuesta inmune específica y esto genera una mayor inflamación inicial que da lugar a los signos y síntomas de la agudización. Una segunda teoría que parte del hecho de que los pacientes que agudizan muchas veces encontramos en ellos una mayor carga bacteriana de los patógenos que habitualmente los colonizan. De tal forma que la colonización bacteriana estaría generando un estado de manera pasiva, un estado inflamatorio crónico persistente que se mantendría en unos niveles, vamos a llamar aceptables, que serían la situación basal del paciente, gracias al aclaramiento ciliar. Pero pueden aparecer factores modificadores que empeoren este aclaramiento ciliar. La carga bacteriana se eleva, la inflamación sube y pasado un dintel tenemos los signos y síntomas de la agudización. Visto de otra manera, la carga bacteriana va elevándose y pasado este dintel de carga bacteriana que genera inflamación, que genera síntomas y signos de la agudización, tenemos el cuadro quírico de agudización de la EPOC. En función del antimicrobiano que utilicemos, si utilizamos un antimicrobiano más adecuado, la carga bacteriana va a bajar antes. La inflamación va a bajar antes, la agudización va a mejorar antes. Pero es que además, si lo utilizamos bien, la erradicación bacteriana va a ser mayor y por tanto podemos deducir que el tiempo hasta la siguiente agudización también se va a prolongar. En el día a día de nuestro trabajo siempre hacemos lo mismo, estratificamos riesgo. Bien, en el caso de la EPOC lo que primero vemos es que el paciente no tenga riesgo de parada respiratoria inminente, que no está inestable dinámicamente. Después valoramos otros datos de gravedad. Estas dos clasificaciones lo que nos están identificando es riesgo de muerte. Pero atención, porque aunque el paciente no tenga signos de gravedad, si es un paciente con una EPOC basal grave y tiene agudizaciones frecuentes, tenemos riesgo de fracaso terapéutico. Por supuesto, este riesgo de fracaso terapéutico se añade a las categorías con riesgo de muerte. Aquí un breve apunte acerca de la sepsis en el paciente con EPOC. Estamos hablando de pacientes que muchas veces, sobre todo en estadios avanzados, están deteriorados, que asocian con morbilidad. Bueno, si asocian con morbilidad es probable que partan de un fallo orgánico, vamos a llamar basal, elevado. Y la mortalidad en la sepsis se eleva a medida que aumenta el fallo basal, el fallo orgánico. ¿Cuándo está indicado tratar a los pacientes con antibiótico? Bueno, de manera global sabemos que los pacientes que se tratan con antibiótico tienen menos tasas de fracaso terapéutico y más tiempo hasta la próxima agudización. Pero también sabemos que hay un grupo de pacientes a los cuales no se les pone antibiótico ni fracaso terapéutico. Y tenemos un modelo de infección en el cual vamos a necesitar ciclos repetidos de antibiótico. Y esto conlleva efectos adversos, conlleva riesgo de desarrollo de resistencias. Bueno, pues los criterios de Antoni, de toda la vida, los hemos estudiado hasta en la facultad, los que ya tenemos unos años, son los que siguen vigentes. En presencia de los tres criterios, el antibiótico está claramente indicado. Si solo tenemos dos de los criterios, pero uno de ellos es la purulencia, el antibiótico está igualmente indicado, especialmente en las agudizaciones moderadas o graves. Y si tenemos una agudización muy grave, ahí el antibiótico es mandatorio. La purulencia del esputo sigue siendo el mejor indicador de etiología bacteriana de las agudizaciones. A medida que la enfermedad basal progresa, que se suceden las agudizaciones, los ciclos de antibiótico y corticoides repetidos y las hospitalizaciones, los patógenos habituales de los estadios iniciales de la enfermedad van añadiendo compañeros de viaje que cada vez se hacen más resistentes. ¿Existe algún biomarcador que nos pueda ayudar en esta decisión de empezar el antibiótico o no y cuánto tiempo utilizarlo? Bueno, pues hay estudios que dicen que podemos utilizar la procalcitonina con este fin. Sin embargo, también hay algún otro estudio publicado el año pasado en pacientes de uvi en los cuales podría haber una mayor mortalidad en el grupo que se guió por procalcitonina frente al régimen estándar. El estado de las resistencias en nuestro medio, los patógenos habituales en estados iniciales de la enfermedad mantienen, lo hemos estado viendo, niveles aceptables de sensibilidad en nuestro país. Podemos utilizar con bastante confianza quinolona respiratoria, cefalosporina de tercera generación y amoxicilina clavulánico. Se ha comentado en la charla anterior que Ciccima no es válida para el tratamiento de infecciones respiratorias porque no cubre bien neumococo. Y morasela y hemofilus, a pesar de tener buenas sensibilidades, tienen betalactamasas con frecuencia, por lo cual no podemos utilizar aminopenicilinas solas. Entrobacterias. Se ha hablado también resistencia elevada a quinolonas, tanto de coli como de clebsiella. Incremento progresivo de cepas bleh y, lo sabemos, brotes cada vez más frecuentes hospitalarios de cepas con carbapenemasas. Sedomonas aeruginosa es un patógeno frecuente en la EPOC muy grave, especialmente si existen bronquiectasias, ciclos antibióticos previos, corticoides sistémicos y hospitalizaciones. Es preocupante el desarrollo de resistencias a carbapenemicos en nuestro país. Hablamos de pseudomonas multiresistente cuando la cepa aislada es resistente a tres o más familias de antibióticos. Y en la agudización en España estaban descritos porcentajes de aislados de pseudomonas multiresistente en la agudización de EPOC del 35%. Pero si se han fijado en los datos que enseñó antes el doctor Julián, en la muestra de este estudio, incluso es superior. Este afilococo aureus no es un patógeno de los más frecuentes. Su incidencia puede aumentar durante las epidemias de gripe y únicamente recordar que el hecho de ser EPOC es un factor de riesgo independiente para que sea meticilín resistente. El cultivo de esputo. ¿Cuándo debemos solicitar el cultivo de esputo? Bueno, debemos tener en cuenta que el cultivo de esputo tiene una rentabilidad variable. Es más rentable a mayor purulencia del esputo. Además, hemos estado viendo las teorías patogénicas. Tal vez el aislamiento no sea la causa directa de la agudización, pero nos ayuda a elegir un antimicrobiano que va a bajar la carga bacteriana, va a mejorar el aclaramiento ciliar, va a bajar la inflamación y vamos a conseguir una mejoría clínica. En general, está más indicado a mayor gravedad de la EPOC basal y a mayor gravedad de la agudización. Se lo solicitaremos a todos los pacientes siempre que consideremos que necesitan ingresar o si tienen una inmunodepresión previa. Por supuesto, si ha habido un fracaso terapéutico previo, si existen factores de riesgo de resistencia y es recomendable realizarlos también si hay agudizaciones frecuentes, especialmente en los últimos meses. Si no conseguimos un esputo de manera espontánea, pues yo creo que hay que ser proactivo en conseguir la muestra e incluso, a lo mejor no en urgencias, pero sí en los primeros días de ingreso, plantear técnicas invasivas. En cuanto a la elección del tratamiento antibiótico empírico, vamos a buscar, pensar cuál es la etiología probable. Nos vamos a fijar en la gravedad de la exacerbación, el perfil del paciente, los factores de riesgo de multiresistentes y las tasas de resistencias locales en nuestro centro de trabajo, en nuestro área. Están descritas la baja adherencia a las guías de práctica clínica en diversos hospitales europeos. En líneas generales, debemos intentar utilizar una familia distinta a la utilizada en los tres meses anteriores, esto se ha demostrado para neumococo. Hacer el esfuerzo de consultar los cultivos respiratorios previos, cuanto más cercanos al episodio actual mejor, y buscar un antimicrobiano con la mayor tasa de erradicación e inicio de acción posible. Esta diapositiva no la voy a comentar porque se ha comentado ampliamente en charlas anteriores. Y este es el esquema mental que debemos seguir a la hora de plantearnos cómo elegir el tratamiento antimicrobiano en nuestro paciente con agudización de POC. Tenemos la fortuna de que a finales del año pasado se publicó un documento de consenso de manejo específico de la agudización que toca todos los palos de estos pacientes y que les recomiendo fervientemente su lectura y consulta en el día a día. De manera resumida, digamos que a la hora de elegir el antibiótico nos vamos a fijar en el deterioro de su enfermedad de base, en la presencia de agudizaciones repetidas, las hospitalizaciones en el último año y cómo es la gravedad de la agudización y si existen factores de riesgo para pseudomonas o no. En función de esto elegiremos el régimen de tratamiento empírico más adecuado. La duración del tratamiento va de 5 a 7 días, excepto en pseudomonas, que se alargará de 10 a 14 días. En época de epidemia de gripe debemos añadir, especialmente si llevan pocos días de síntomas, os entamivir al tratamiento. Tenemos los antiseudomónicos, los vamos a llamar clásicos, y ahora tenemos fármacos nuevos para poder tratar pseudomonas cuando sospechemos o obtengamos confirmación de multiresistencia. Y, bueno, a pesar del tratamiento, hoy día hay unas tasas de fracaso terapéutico de entre un 20 y un 25%. Hablamos de fracaso terapéutico cuando, tras dos o tres días de tratamiento, los síntomas persisten. Las causas, resistencia de los microorganismos, que haya patógenos no habituales, importancia del cultivo de esputo en los inmunodeprimidos, que no controlemos la comorbilidad del paciente o que exista un proceso concomitante que no hayamos diagnosticado. Y los factores de riesgo son la mala adecuación del tratamiento antibiótico inicial a las guías y la comorbilidad. Pseudomonas aeruginosa, termino, es un patógeno protagonista en el fracaso terapéutico porque tiene gran capacidad de desarrollo de resistencias intrínseca y porque, además, desarrolla biofilms, lo cual hace que el antibiótico sea ineficaz y las concentraciones sean subinhibitorias y, entonces, sea capaz de desarrollar mecanismos de resistencia a los tratamientos. Cuando necesitemos ingresar a un paciente y sospechemos pseudomonas, el tratamiento debe ser combinado. Debemos solicitar siempre cultivo de esputo y hemocultivos si hay criterios de sepsis o sospecha de esta. El tratamiento combinado incluirá un betalactámico antiseudomónico, un aminoglicósido o una quinolona para intentar que al menos uno de los dos sea activo y evite la selección de cepas de resistencia. Los nuevos antiseudomónicos tienen una alta actividad frente a pseudomonas multiresistente y podemos plantearnos su uso en el tratamiento empírico en aquellos pacientes que tengamos bien la certeza o bien una alta sospecha de que pueden tener pseudomonas multiresistente y se encuentren en situación de gravedad clínica extrema. Como conclusiones, el tratamiento adecuado de la asociación de la EPOC contribuye a resolver la agudización antes y preservar más función pulmonar, a reducir la descompensación de la comorbilidad y la pérdida de función global del paciente, retrasa la próxima agudización, disminuye la selección de mutantes de resistencia, mejora la calidad de vida y estado de salud del paciente, reduce la mortalidad de la EPOC y sus comorbilidades y genera menos costes para el sistema. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días a todos, gracias por la asistencia. Es un poco abrumador ver tanta gente como año tras año en el trago de infecciones y es un orgullo. Yo soy Jesús Álvarez, he estado el último año trabajando en el Hospital Santa Bárbara de Soria, un año maravilloso. Acabo de volver al hospital mío de inicio, que es el Hospital Río Ortega, y es un encargo difícil lo que me ha encargado Juan porque me ha dicho que hablara de antibióticos en las exacerbaciones del asma. Y aquí las cosas no son tan fáciles como en la neumonía o en la agudización del EPOC. Entonces, bueno, ¿debemos poner antibióticos en asma? Es la pregunta que hacemos. ¿Los pondría y no los pondría? Y la gente que hay aquí, habría que mirar el porcentaje de compañeros que ponen un antibiótico en una exacerbación. Bueno, el asma, ¿cómo lo definimos? Pues tenemos dos guías en las que fijarnos. Una es la guía internacional, la GINA, que nos dice que es una enfermedad heterogénea, caracterizada por inflamación crónica parecida al EPOC. Se define por una serie de síntomas como sibilancias, tos, disnea o presión en el pecho, que varían con el tiempo y que hacen una limitación variable del flujo del aire expirado. GEMA, que es la guía española, nos dice muy parecido. Es un síndrome de muchos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones pero con distintas etiologías y que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que está condicionada por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable, parcialmente o totalmente reversible, que es lo que nos diferencia un poquitín del EPOC. ¿Y hay mucho asma? Pues entre el 2 y el 12%, según geografías, nos dice GEMA, en España entre el 1 y el 5%, la media de prevalencia infantil es hasta un 10%. A los 6 años de edad llegan incluso hasta el 15% para sibilancias persistentes. Nos dicen que es la enfermedad respiratoria crónica más prevalente de todo el mundo, con el doble de casos con respecto al EPOC, pero el número de muertes de EPOC fue 8 veces superior a las del asma. En principio el asma parece que no tiene tanta mortalidad como el EPOC. Aún así, 400.000 personas murieron en el mundo en un año por asma. ¿Y de qué hablamos? De las exacerbaciones, que es de lo que tenemos que hablar. ¿Qué nos dice GOL? Que es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y de la función respiratoria sobre el estatus basal del paciente. Incluso en algunos casos es la presentación del cuadro de asma. Se presenta con una exacerbación. GEMA nos dice lo mismo, episodios de empeoramiento de situación basal que requieren modificaciones en el tratamiento. y nos dice que hay dos, una que es lenta, que tarda días o semanas y que son más del 80% de las que vemos en nuestros servicios de urgencias y que suelen estar desencadenadas por infecciones respiratorias. Aquí ya vamos al track nuestro, al track de infecciones. O bien por un mal control, por incumplimiento terapéutico del paciente. La respuesta al tratamiento es también lenta, como la instauración. Y tenemos otras que llaman instauración rápida, que son las bruscas, las que vienen ahogaditos y que suelen ser las que tienen que ver con alergenos, fármacos, alergias alimentarias o estrés. En la instauración lenta el mecanismo fundamental es la inflamación, en estas otras es la broncoconstrición. La gravedad inicial es mayor, pero la respuesta al tratamiento es más rápida que en las mentes. ¿Y el tratamiento de las exacerbaciones? ¿Con qué tratamos cuando viene urgencias un paciente? Las exacerbaciones, pues lo sabemos todos. Con beta-adrenérgicos de acción rápida, con embromuro de hiperatropio, corticoides inhalados o bien corticoides sistémicos, que son los que están indicados en la exacerbación. Les ponemos oxígeno si saturan mal. En las crisis muy graves se habla del sulfato de magnesio inhalado intravenoso. El oxígeno y los antibióticos, ¿qué ponemos o no ponemos antibióticos en la agudización del asma? Pues lo que nos dicen las guías, lo que viene reflejado. En el asma leve no deben ponerse, nos dice Gema, antibióticos de forma rutinaria. Y en la moderada o grave no hay evidencia que lo apoye. Gina nos dice que la evidencia no apoya el papel de los antibióticos en las exacerbaciones de asma. A no ser que haya una evidencia muy grande de una infección de pulmón. Ya no sabemos si es una exacerbación, si estamos en otros terrenos. Entonces, con esto se acaba la charla. Si veníamos a hablar de antibióticos, de infecciones en asma, acabamos aquí la charla. No hay que darnos, lo dicen las guías. Esto es lo mismo que hemos dicho antes, lo que nos dice Gema, lo que nos dice Gina. Pero bueno, en el asma no hay microorganismos implicados como en la exacerbación del EPOC. O si los hay, pues vamos a buscar un poquitín en la ciencia a ver qué nos dicen. Este es un trabajo publicado en PLOS ONE de Marcus Hilti que comparaba la microbiota de las vías aéreas en asmáticos en pacientes EPOC y en controles. Desde luego, lo que pensábamos de los espacios estériles, el árbol bronquial no es estéril. Tenemos una microbiota, descubrieron por genómica más de 70 especies, incluso más de 2.000 genomas por centímetro cuadrado de superficie bronquial de genomas bacterianos. Encontraron hemófilus mucho más frecuente en pacientes con asma y con EPOC. Todos tenemos una microbiota, pero parece ser que en los pacientes asmáticos esa microbiota está alterada. Puede ser que tenga algún papel en las exacerbaciones. Pelaya hace una revisión mirando a ver un poquitín cómo está todo el estado de la microbiología de las vías aéreas de los asmáticos y los antibióticos. Se ve basándote en muchos estudios, en los niños pequeños lo principal es el virus incipital respiratorio, rinovirus hasta en el 60% de las exacerbaciones infecciosas. O sea, las infecciones parece ser que se van más hacia los virus, pero encuentran que hay clamidias y hay micoplasmas, perdón. Hay gérmenes atípicos en las vías aéreas de los asmáticos. ¿Qué papel pueden tener? Los antibióticos pueden ser efectivos, pueden ayudar. Al final concluyen que podrían tener un papel macrolidoso o quinolonas en la cura de las exacerbaciones. Muchos de los estudios que he visto son para niños, el asma es muy prevalente en niños y muchos de ellos, la población a la que se dirigen es para ellos. En este shooter hacen un bal a niños pequeños y los bronquios encuentran que hay hasta en un 48% de ellos bacterias, hasta en un 30% encuentran hemófilus, 12% morasela, 12% neumococo. Acabamos de encontrarnos con los tres amigos que veíamos en el EPOC, los tres bichos más frecuentes en los pacientes respiratorios. Están ahí, en las vías respiratorias de los niños pequeños. Ven virus en 22% y lo que sí que se dan cuenta en este estudio es que hay una marcada inflamación neutrofílica en los que están infectados por bacterias o colonizados. No lo he dicho antes, pero parece ser que en los fenotipos de asma hay un asma en el que predominan los eosinófilos y hay un asma en el que predominan los neutrófilos. Es importante porque parece ser que tiene más que ver con la presencia de bacterias. Darbos en 2014 nos habla de que las infecciones influyen en el desarrollo. Ya empezamos aquí a hablar de si la infección es algo que hay que tratar o es algo que está en la patogenia de la enfermedad. Pero parece que también influyen en las exacerbaciones. Los niños se colonizan muy pronto por los tres microorganismos que hemos visto antes y ven que el 80% de los niños y el 50% de los adultos, las exacerbaciones, están implicados virus. Dos tercios de ellos son rinovirus. Sí que tenemos bichos en el árbol bronquial, pero bueno, parece que hay virus. ¿Se tratan? ¿No se tratan? ¿Qué hacemos con ellos? Seguimos viendo artículos, asociación de bacterias y virus con episodios de bronquioespasmo y sibilancias en niños pequeños. Encuentran 984 muestras, sacan 984 muestras para bacterias, 800 y pico para virus y 700 para ambos. Y ven que los episodios de sibilancias concluyen, se asocian tanto con bacterias como con virus como con los dos. De forma significativa. Parece que tienen un papel, al final, los virus y las bacterias en producir la exacerbación del cuadro. Vemos lo mismo con micoplasma. Estudiamos un poquitín. Resulta que el micoplasma tiene la misma presencia en asmáticos y en no asmáticos. Pero en los no asmáticos los títulos serológicos son más altos. Parece que estaban los asmáticos menos protegidos ante micoplasma. Maffei prueba en 209 niños, encuentra agente causal en un 78%, pero casi todo virus. En el 40% es inciditial respiratorio, el rinovirus en el 24%. Sí que ve germes atípicos y los pacientes con el virus inciditial respiratorio eran los que eran más graves. En este caso han encontrado muchas menos bacterias, son todas atípicas. Hablamos también, Carlson habla también de 800 y pico muestras investigando virus, bacterias o ambos y encuentra que hay bacterias y virus en un 55%. La duración media de los síntomas fue de nueve días y eran los mismos, fueran virus o fueran bacterias. Más estudios. Aparecen bacterias en muchos de ellos. Y los antibióticos, ¿qué papel nos juegan? Estamos en ultras de infección, estamos hablando de antibióticos. Pues si hay bacterias, las tratamos y mejoramos la exacerbación. Lo que hacíamos en el EPOC, bajamos la inflamación, bajamos la broncoconstricción, dura menos el episodio, mejor calidad de vida. Bueno, Shapiro en el 74 ya intentó ver si los antibióticos hacían algo en las agudizaciones del asma. Usó ampicilina, creo que sea ampicilina, la antacilina lo llamaba, en niños y adolescentes con estatus asmático y que no tenían evidencia clínica de infección, fiebre o esputo purulento o condensaciones en las radiografías. En principio el desayuno significativo, no había diferencia en el que tratábamos con un amplio espectro en una pauta corta que con el que no le tratábamos. Y en el 82 el estudio de Vanessa Graham fue con amosicilina contra placebo en randomizado doble ciego, 60 adultos. Vuelven a probarlo, esta vez con amosicilina y no encuentran ninguna diferencia. Tratando con amosicilina, una desacervación en el año 82. Cinco minutos. Perfecto. Black empieza a pensar en estos bichos atípicos que tenemos e intenta un ensayo con rositromicina y aquí empiezan a intentar otra cosa, intentan erradicar, ya no son ciclos cortos. Lo hace contra placebo, randomizado y usa seis semanas de claritromicina en 2001. En pacientes con asma y que además tenían positividad a IgG o IgA a clamidia. Encontraron mejoría en los síntomas pero vieron que esa mejoría cuando desaparecía el ciclo de seis semanas volvía a la normalidad. Volvían a tener los mismos síntomas, el que había sido tratado que el que no. Y ahora lo hacen con claritromicina, Kraft. En el 2002, poco después, seis semanas también. Son ciclos largos. Estamos pensando en micoplasma o clamidia. Veían que mejoraba la función pero solo en los sujetos que tenían la PCR positiva a micoplasma. O sea, estamos viendo que sí, que pacientes con microorganismos atípicos pueden mejorar pero en ciclos largos y posiblemente buscando erradicación. Claritromicina otra vez. Amayasu. Ocho semanas claritromicina contra placebo. Mejoran la hiperreactividad y mejoran la cantidad de eosinófilos en esputo. Parece que tiene un efecto bronquial antiinflamatorio. La claritromicina, todos los macrólidos hablan de ello, asociado con la disminución de los eosinófilos. Ocho semanas de acitromicina. Echichi, en Turquía, mejoró la función en la semana ocho. Sugieren que ocho semanas de tratamiento intermitente a bajas dosis puede reducir la gravedad de la hiperreactividad. Y lo hacemos con claritromicina. Esta vez seis semanas para ver este estudio. Lo que quería era ver en Godfrey si los pacientes graves, los que necesitan corticoides orales, corticoides sistémicos de continuo, mejoran, bajan la dosis de corticoide cuando se usa el antibiótico. Y encontró que sí que había mejoría. Sin empeorar, no había mejoría. No empeoraban los sistemas pero podían bajar la dosis de corticoide. Pero bueno, vamos al New England Journal de Medicina. Hemos visto varios ciclos de ocho semanas para microorganismos atípicos, para clamidia y micoplasma. Johnston, que es uno de los que más ha metido y más investigado en esto, con Blasi, hizo cuando salió la telitromicina, que ya no existe, pero bueno, a poco de salir hicieron un ensayo. Pero este era un ensayo de diez días contra placebo. Era un tratamiento corto, un tratamiento por ver si cesaba la agudización. Era significativo en mejoría de síntomas. Quieren un poco venderlo ya que están en New England, pero no acaba de haber una mejoría significativa al final del tratamiento en cuanto a días de estancia. Lo que sí que vio es que el 61% tenía micoplasma o clamidia, pero la respuesta no tuvo que ver con los que tenían o no tenían relación con la serología. O sea, parece que o les da ciclos largos o no tienen que ver en lo que es la agudización. Estudio ACIZAS. Volvemos a semanas largas, pero esta vez 26 semanas con dosis bajas. No mejoraba el número de exacerbaciones o de infecciones respiratorias en pacientes con asma grave. Y el AZALEA. Parece que empiezan por ACETA todos, son todos de acitromicina. Este era parecido al de telitromicina. Solo tres días. No hay diferencias en síntomas, calidad de vida, en la función respiratoria. Este lo pongo ahí porque es muy curioso. Hablamos de antibióticos en asma, no están recomendados. Sí, resulta que no pudieron aleatorizar 10 pacientes por cada uno que aleatorizaron porque ya estaban con antibióticos. Ya les habían puesto su antibiótico cuando habían ido a urgencias. El AMACES, acitromicina en las exacerbaciones, 48 semanas de casi un año en asma persistente con síntomas. Sí que se vio que reducía el número de agudizaciones y el número de pacientes que sufrían agudización. Y estamos aquí con uno que hizo Estocolm, también randomizado, doble ciego, niños, 3 días de acitromicina. Ciclo corto. Tratamiento con el azitromicina sí que redujo la duración de los síntomas. No hay reducción significativa en duración de exacerbaciones. Safal, Mujabá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esta es una revisión Cochrane con todos ellos. No parece que haya una mejoría clara con antibióticos. Hemos visto un montón de estudios. Claramente, los de pautas cortas no mejoran las exacerbaciones, los síntomas. Y las pautas largas podría ser un efecto antiinflamatorio, es una erradicación. ¿Por qué las pautas largas pueden mejorar algo? Y además de antibióticos que van a por microorganismos atípicos. ¿Tratamos o no tratamos? ¿Qué hacemos? Hay infecciones en el asma por bacterias típicas y si hay alguna, se llama agudización asmática o se llama bronquitis aguda o se llama neumonía. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que lo mejor que se puede hacer, ya hemos hablado antes de ello, es irnos a biomarcadores que nos puedan ayudar para saber si pongo o no pongo antibiótico. Y se ha estudiado dentro de la agudización asmática, igual que en un montón de otras infecciones. ¿Ya? Acabo. Vale. Mirar con brocacitonina redujo de forma sustancial el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias, pero en las exacerbaciones de asma también vemos que los pacientes con exacerbación asmática puede usarse el antibiótico, disminuir la cantidad de antibióticos y la exposición a ellos, si lo usamos, contra las pautas habituales. Otro estudio, 62 pacientes, todos ellos. Estamos hablando de usar brocacitonina si usamos brocacitonina. Disminuyen el número de pacientes que reciben antibiótico con los mismos resultados. Procacitonina en randomizado. Y conclusiones, no los he puesto ahí porque quiero que lo penséis un poquitín, todo lo que os he contado. Aquí hay qué tipo de antibiótico pongo, qué espectro, qué no espectro, qué bichos tenemos en el órbito bronquial. Las agudizaciones de verdad están causadas por microorganismos, simplemente están involucradas en la patogenia, pero aun poniendo el antibiótico no vamos a conseguir nada. Ahí os lo dejo un poquitín. Procacitonina, tipo de bichos y qué hacemos. Muchas gracias. Y me voy corriendo. Bueno, buenas tardes. A mí me toca hablar dentro de esta mesa de la terapia secuencial y de la terapia inhalatoria al alta de los pacientes que hemos tenido ingresos de nuestros servicios de urgencias o a través de nuestros servicios de urgencias en el hospital o directamente desde nuestro servicio. La primera pregunta antes de comenzar es que realmente tenemos que estar seguros de que estamos ante un diagnóstico certero de asma o de POC. ¿Por qué? Porque un error muy frecuente es que tratamos enfermos que no están bien diagnosticados o que tienen puesto una falsa coletilla, sobre todo en los EPOC. Entonces, esto es importante. Si no está hecho el diagnóstico de forma segura, habrá que recomendar que al alta se haga. Y por eso, bueno, pues un breve repaso. Creo que el repaso me lo voy a pasar en las distintas zonas porque mis compañeros han hecho ya una introducción. La terapia secuencial en los enfermos con enfermedades respiratorias y que vienen por insuficiencia respiratoria, se define la terapia secuencial como el cambio de la terapia por vía intravenosa a la vía oral en el momento en el que un paciente estaba recibiendo antimicrobianos por una infección y alcanza la estabilidad clínica. Y la estabilidad clínica viene definida porque hay ausencia de fiebre y hay una mejoría de los síntomas y de los biomarcadores que nos posibilitan el pasar a la vía oral. Y se ha demostrado, como veréis, segura. Los objetivos, pues evitar la presión antibiótica, disminuir la selección de resistencias, reducir los efectos secundarios de la antibioterapia intravenosa, evitar complicaciones derivadas de la administración y facilitar el alta hospitalaria de nuestros pacientes. La terapia secuencial es más fácil cuando tenemos un aislamiento de infección, tenemos el germen aislado y tenemos un antibiograma. Entonces la seguridad es mucho mayor que cuando nos vamos a basar en una terapia empírica. Cuando no tenemos aislamiento antimicrobiano, pues lo razonable es si tenemos un fármaco que hemos estado usando por vía intravenosa y que ha mejorado al paciente, y el paciente tiene una mejoría de todos los parámetros, pues continuar, si existe posología oral para ese antibiótico, pues con ese mismo fármaco. Y si no existe, pues ajustarlo a la indicación que sea lo más parecida posible y que tenga la mejor biodisponibilidad. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos aislamiento microbiológico? Pues lo que tenemos que hacer para evitar el fracaso en la instauración del tratamiento secuencial es seleccionar el antimicrobiano con formulación oral que debe de contener estas características, que esté elegido dependiendo de la etiología esperable, de que los patrones de sensibilidad y resistencia locales sean conocidos y aplicados, que las características cinéticas y farmacodinámicas de cada familia sean adecuadas y que las situaciones epidemiológicas y las características de nuestros pacientes con sus conmovilidades y con las contraindicaciones de tratamiento, pues sean tenidas en cuenta, así como sus alergias. Para el tratamiento de una exacerbación en EPOC, pues los microorganismos que siempre tienen que estar cubiertos son hemófilos, moraxela y estretococo, neumonia. Y la cobertura de patólogos atípicos, bueno, pues en realidad tiene que haber una sugerencia de que haya una presencia, si no, no estaría indicado. En el tratamiento empírico inicial habitualmente se podría realizar con hemociclabulámico, una cefalosparina de tercera generación o fluorquinolonas. Y para el empleo del macrólido, aunque las guías internacionales están contemplados, bueno, habría que ver cuál es la resistencia local a neumococon. ¿Cuál es la elección que haríamos antibiótica? Pues la mayor parte de los estudios que están publicados están relacionados con el empleo de quinolonas y de cefalosporinas en infecciones respiratorias, comparando la vía intravenosa con la vía convencional. Dependiendo del modo de infección y del patógeno causal, pues vamos a elegir antibióticos unos u otros dentro de la misma familia. Y así, en el caso de la neumonía neumococica, cetitoreno sería más óptimo que cefisima o cetibuteno porque es superior su actividad antineumococica in vitro y mejor que cefurosima porque tiene una mejor biodisponibilidad y perfil en el tracto respiratorio y las demás no estarían indicadas. La biodisponibilidad de los distintos fármacos por vía oral, bueno, pues ahí tenéis un listado de distintos fármacos según su biodisponibilidad y en la selección de los antibióticos en una exacerbación de POC, pues los antibióticos orales utilizados deberían de tener un espectro similar, ya dicho, a los intravenosos, una buena disponibilidad, una buena tolerancia y un bajo potencial para seleccionar resistencias. Los pacientes que están en tratamiento I.V. con amosiclabulámico, quinolonas o macrólidos continuarán con el mismo antibiótico administrado por vía oral, ya que todos ellos presentan una buena biodisponibilidad por la vía oral. Y los pacientes que estén en tratamiento con cefalosporinas intravenosas pueden continuar con seguridad el tratamiento oral con cetitoreno, ya que dispone de un buen espectro y una buena biodisponibilidad, sobre todo en vía respiratoria. Estas son las recomendaciones de la guía de antibioterapia empírica en infecciones prevalentes que está publicada por el grupo Infursemes en el 2019 y el consejo para terapia secuencial en la exacerbación de POC es que si veníamos un antibiótico I.V., cefotasima o cetriasona, el antibiótico de elección por vía oral sería cetitoreno y que si veníamos de amos y claulámico, quinolonas o macrólidos, pues el tratamiento sería continuarlo, pasarlo a la vía oral. La adherencia es importante cuando hablamos de terapia secuencial porque es fácil que cuando los pacientes tienen una mejoría pues abandonen el tratamiento y no se haga una pauta completa. Hay errores frecuentes de tratamiento por abandono de la medicación que estaba indicada. Existen estudios que documentan que la posología y las veces en que administramos un antibiótico pues tiene que ver con su adherencia y que hay mayor adherencia a los fármacos cuando los fármacos se usan en dos, en una dosis única o en dos dosis diarias que cuando lo usamos en tres. La duración por toda la revisión que ya se ha hecho indicada en la duración del tratamiento antibiótico en la POC según las guías está entre 5 y 7 días, preferiblemente 5 días. Y estas son las dosis de los fármacos más usados en la exacerbación de POC para mós y claulámico, para cetitoreno, para levo y para mós y flosacino. Hay situaciones en las que no hay una indicación de terapia secuencial sobre todo en enfermos inmunodeprimidos graves, en infecciones especialmente graves, en multiresistencia, hay una rata, se me ha colado una en los Marsa, portadores de prótesis o de cuerpos extraños, en infecciones de tejidos difíciles de penetrar para los antibióticos y en aquellos enfermos en los que no se han encontrado una mejoría rápida de sus síntomas y pacientes que claramente han recibido de inicio una terapia antibiótica que no era adecuada. El tratamiento antimicrobiano, pues hay veces que no es aconsejado hacer el cambio a terapia secuencial oral y en estos casos podríamos analizar y dependiendo de la situación del enfermo, de su situación clínica, del antibiótico prescrito y de si existe un programa de hospitalización domiciliaria que lo pueda sustentar en su área, podrían ser dados de alta dentro de un programa TADE de administración endovenosa en domicilio de fármacos. Bueno, ya voy a pasar a la terapia inhalatoria. Voy bien de tiempo. En EPOC vamos a hacer algo muy rápido, voy a pasar muchas de las cosas que ya se han dicho y nos vamos a centrar realmente en cuáles son los inhaladores que estarían indicados para el alta y cómo se hace el escalaje, la escalada de estos fármacos en el EPOC. Esta diapositiva ya ha sido repetida. Es importante que sepamos la clasificación de nuestros enfermos, tanto en el grupo GOL que están incluidos, así como según en qué puesto, según sus exacerbaciones, si son enfermos exacerbadores o no, o si son su actividad y su disnea basal medida por las distintas escalas, pues sepamos bien dónde están situados, porque dependiendo de eso vamos a hacer unas recomendaciones sobre la terapia inhalatoria. Estas son las escalas, las voy a pasar. Y en los enfermos, en fase estable, con un EPOC estable, los pacientes que están en el grupo A, pues su indicación sería un inhalador o de corta o de larga acción. En los pacientes que están en el grupo B, tendríamos como primera fase y sin escalada, como primer paso, en broncodilatadores de larga duración, o bien LABA o bien LAMAS. En los pacientes del grupo C, LAMA, preferiblemente, en la fase más estable y mejor de su situación. Y en los pacientes del grupo D, que son los enfermos más complejos y con más tendencia a las exacerbaciones, pues sería una combinación entre LAMA-LAMA y en algunos de ellos, pues una indicación de triple terapia, asociando a ellos un corticoide inhalado. Estas son las recomendaciones de la GOL19 para establecer, reconocer el peligro de las distintas exacerbaciones en el EPOC. Y, bueno, someramente, los criterios de hospitalización con GOL19, pues si hay una respuesta insuficiente al tratamiento urgente, si hay datos de gravedad de nueva aparición, si hay deterioro importante de la situación basal del paciente, si son pacientes con un EPOC severo que tienen una limitación importante de su volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que sea inferior al 50%, que tengan una historia clínica de esas exacerbaciones frecuentes o que esas exacerbaciones sean graves, que tengan comorbilidades o que tengan un insuficiente apoyo en el domicilio. Para que podamos realizar un alta de nuestros pacientes con régimen de hospitalización a domicilio, pues el enfermo debería de cumplir, que, bueno, en primer lugar, que el enfermo lo acepte y su familia, que tenga un buen soporte domiciliario, que exista una red asistencial que sea capaz de asumirlo, que no se presente ácidos y respiratoria, que no presente criterios de ingreso en UCI y que no esté hemodinámicamente estable. En los criterios de ingreso en UCI, pues, bueno, que el enfermo tenga riesgo de una parada respiratoria, que haya una alteración del nivel de conciencia, que haya una hiposemia grave o que haya una acidosis respiratoria grave con un pH menor de 7,25, que haya necesidad de ventilación mecánica o inestabilidad hemodinámica. Voy a pasar esto y vamos a centrarnos en que hay que valorar el tratamiento muy bien, el tratamiento que el enfermo tenía en domicilio para poder hacer un consejo adecuado sobre la escalada de fármacos inhalatorios. En la Gol 19 todo siempre es el mismo ciclo. Hay que ver si las técnicas inhalatorias son adecuadas. Hay que escalar, hacer un cambio de inhaladores o bien desescalar y revisar, revisar y revisar. Para el POC, Gol aconseja dos formas de escalar o bien porque tengamos una línea incontrolada o exacerbaciones. Aquí nos vamos a centrar en enfermos con exacerbaciones graves o con muchas exacerbaciones durante el año, más de una o dos exacerbaciones durante el año. Para pacientes que están en monoterapia con broncodilatadores de acción prolongada, la escalada a doble inhalación lava-lama o la escalada a lava con un corticoide inhalado se va a hacer siempre que tengamos esas exacerbaciones persistentes porque tenemos que encontrar el mejor tratamiento antiinflamatorio para nuestros pacientes para que no progresen. La escalada a lava inhalados y corticoides inhalados está más indicada en aquellos pacientes que tienen un número de eosinófilos en sangre elevados. Si tenemos eosinófilos mayor de 300 que estaríamos en los que tenemos sospecha de que puede haber un síndrome EPOC-asma, estaría más indicado la asociación de lava con un corticoide. En los enfermos que tienen unos bajos niveles de eosinófilos en sangre, esto no está tan claro y en aquellos enfermos que tienen esas exacerbaciones graves o más de dos esas exacerbaciones anuales, el número de eosinófilos en sangre que se pide para poder recomendar un corticoide inhalado es menor y a partir de eosinófilos mayor de 100 habría que pensar en indicarlos. Para aquellos pacientes que ya venían recibiendo una doble terapia lava-lama haremos una escalada a una triple terapia con más seguridad en aquellos enfermos que tengan un mayor número de eosinófilos. Es decir, si tenemos eosinófilos en sangre mayor de 100 pues sería una buena opción hacer una triple terapia lava-lama corticoides pero cuando los eosinófilos en sangre están por debajo de 100 eso no está tan claro. Y habría que agregar en esos pacientes o bien roflumilas o bien acitromicina. Uf, pues me quedan todos los... Bueno, voy a pasar rápido esto pero bueno, me paro solamente en la terapia. En los pacientes que desarrollan esas observaciones con lava y corticoides se recomienda una escalada triple terapia agregando lama cuando los enfermos están mal controlados y tienen o bien esas observaciones graves o más de 12 esas observaciones durante el año. Para los pacientes que ya están en triple terapia y que no tenemos un control habría que añadir o bien roflumilas en aquellos enfermos con un patrón de bronquitis crónica y añadir un macrólido y esto habría que... como acitromicina de larga duración y esto habría que dejarlo muy, muy, muy bien acortado porque, bueno, luego las resistencias bacterianas pues podrían ser un grave problema y esto estaría más indicado en aquellos que son fumadores activos, ¿vale? Estos son los fármacos más frecuentes que se usan y paso brevemente a deciros cómo se haría la escalada en asma ¿Un poquito solo? Un comentario también Vale, bueno, simplemente En asma, la llena 19 pues ha habido cambios muy importantes sobre todo en el paso en los primeros, en el primer escalón donde no se recomienda el uso de Saba aislado sino que se recomienda usos según la necesidad de Saba y con corticoides según la necesidad del paciente o bien budesonida con fometerol según la necesidad del paciente y hay otros cambios en los distintos que no os voy a comentar porque no es el caso pero sí quiero comentar cómo se hace la escalada de fármacos Para organizar el tratamiento al alta tenemos que tener en cuenta seleccionar y que el paciente sepa muy bien cuál es la medicación de alivio que va a tomar cuando va a tomar si va a tomar vamos a indicar Saba que está menos indicado que usar como dosis de alivio budesonida, fometerol o bien un Saba asociado a un corticoide y la escalada de fármacos se hace en la gran mayoría de los casos asociando un Laba y un corticoide en dosis elevadas a los pacientes se recomendarían dosis elevadas en las primeras dos semanas de Laba y de corticoides en el caso de que el enfermo esté con Laba y fometerol hasta llegar a dosis máximas de fometerol de 72 microgramos al día y en el caso de que el enfermo ya viniese con dosis elevadas de un Laba asociado a un corticoide en ese caso estaría indicado pasar a triple terapia y asociar un Lama que el más indicado y el que tiene más estudio es el teotropio y en los pacientes que están en el último escalón pues bueno ya serían para una consulta especializada y en ellos habría probablemente que plantearse el asociar fármacos biológicos y bueno por mi parte nada más ¿tenéis alguna pregunta para alguno de los ponentes? ¿no? pues les voy a pedir que se vayan a quitar el micro voy a pedir que suban el resto los ponentes de la última mesa seguramente acabaremos en tiempo así que os pido que os quedéis a la última mesa de biomarcadores que es una cuestión fundamental para los médicos de urgencia yo simplemente quería hacer un comentario a esta mesa yo creo que lo que debemos aprender del tratamiento a la alta de los pacientes con EPOC que atendemos es que de lo que hagamos y de cómo diseñemos el tratamiento vamos a tener mejores o mejores resultados en cuanto a reingresos y que el gran cambio es la recomendación de la triple terapia y de añadir corticoides inhalados en los pacientes frecuentadores precoces que son los que vamos a ver nosotros aquellos pacientes que nos vienen muchas veces exacerbados hay que poner la triple terapia hay que ponerle corticoides inhalados es verdad que asumimos al hacer esto una mayor incidencia de neumonías pero también estamos dando un beneficio al paciente en cuanto a menores exacerbaciones recordar que cada exacerbación es pérdida de capacidad vital es por tanto pérdida de calidad de vida y de años de supervivencia y que nuestro objetivo al fin y al cabo es disminuir el número de exacerbaciones y si los inhaladores lo consiguen en ese perfil de pacientes deben beneficiarse de ellos porque el riesgo de una neumonía no supera el beneficio que obtenemos de la triple terapia y probablemente tener un paciente que ingresa en múltiples ocasiones y que les opentemos a terapia antibiótica de forma constante a presión selectiva va a hacer que esas exacerbaciones sean por multiresistentes mientras que si es un paciente poco frecuentador y tiene un episodio de neumonía probablemente por patógenos fácilmente tratables como el neumococo o como el hemófilus tendrá una neumonía con un buen pronóstico creo que esto es un poco mi idea personal triple terapia en los exacerbazores el riesgo de la neumonía es inferior al riesgo al beneficio que damos al paciente con la triple terapia Música 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 CC por Antarctica Films Argentina